a ver y has dicho que no se puede uno apartar, ¿no? a ver no, de ahí como no te apartes de ahí vas a bailar muy vas a bailar como Michael Jackson, ¿no? ¿para qué haces eso? para iniciar la secuencia de arranque o sea, no puedo pasar por detrás, ¿no? qué bueno ya arrancó oiga, cómo huele, jefe se está arrancando todavía, ¿no? se está arrancando abriendo a ver, a ver, a ver 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 ahora ¿ha quitado la arranque ya? sí, ya ha quitado la arranque la pasabilizada 45.000 vueltas mamá, es que flipa, tío ahora lo que va a hacer es lanzar la arranque para hacer un crank para refrigerar en la turbina hasta que baje 100 grados ahí está hasta que esto no baje 100 grados no va a dejar de hacer la ventilación sí por la inercia térmica para que no sufra en la carga de combustión impresionante, ¿eh? ¿y eso es Jeta 1? sí porque casi vamos a ver ¿sí?